Ernest, un joven neoyorquino de 28 años, desembarcó en el puerto de Buenaventura una mañana del mes de noviembre de 1920. Era un día lluvioso, como suelen ser los días en aquella zona del Pacífico. A primera hora de la mañana del día siguiente de su desembarco, abordó el tren que lo conduciría a Cali. Lleno de entusiasmo y curiosidad, ascendió la ladera de los Andes y de repente, al llegar al municipio de la cumbre en lo alto de la cordillera y contemplar el majestuoso paisaje vallecaucano que se divisaba al fondo, se sintió deslumbrado y de tal manera desbordado que tuvo la premonición de que ese era el sitio en el mundo en donde quería vivir. Hoy quiero compartir un fragmento del libro La Tierra que me enamoró, un libro sobre Ernest, un padre y abuelo que falleció en Cali en 1953 y de quien logramos hacer un libro que recopila no solamente su bella historia familiar, que es hoy en día un invaluable tesoro para todos sus descendientes, sino además que cuenta una conmovedora y poética historia de un migrante que se enamoró del Valle del Cauca en 1920. En una carta extensa fechada el 8 de enero de 1921 a las 9 y 30 de la noche, lo explicaría de manera por demás elocuente y poética. Un oscilante y traqueante tren que asciende hasta lo alto de la montaña y de nuevo baja hasta la planicia, depositándolo a uno después de 9 horas en el hermoso valle del río Cauca, a 60 millas de Buenaventura vuelo de pájaro, pero mucho más por la vía férrea debido a los virajes necesarios para remontar aquellas laderas tan pendientes. No creo que los Alpes puedan ofrecer una vista más preciosa que la que aparece ante los ojos del viajero cuando se alcanza a ver el valle y se inicia el descenso desde la cumbre, millas y millas hasta donde alcanza la vista de una planicie maravillosamente fértil y verde, moteada aquí y allá por cientos de reses y caballos que pastan a su antojo. Aquel no fue un flechazo pasajero ni mucho menos, tan intenso y profundo fue su amor a primera vista por aquella tierra vislumbrada que en esa misma carta firmó con toda convicción, he resuelto volver al valle del río Cauca y pasar allí al menos unos cuantos años de mi vida.